bienvenidos al canal de guilex y bueno en este vídeo veremos cuando saldrán banan inanimado y arbustín ánimo así que bueno diré varias fechas posibles en los que podrían salir estas skins así que bueno teniendo en cuenta de que hoy saldrá la skin de un charted no creo que salga porque uno le quitaría el protagonismo y de mañana salir las nuevas skins de aloe y tampoco creo que salgan por lo mismo así que una fecha probable sería el sábado ya que los sábados salen skins tochas y pues bueno podría salir pero recordar que ese día también podrían volver tratos de ser así podría salir el domingo si no sin descartar el lunes o sea que el lunes podría salir la fecha elegida sería el próximo martes porque este martes pues bueno di nos fijamos de por ejemplo la skin de marigold salió un martes y esto es otro pack muy parecido pues por eso mismo podría salir además que se cumpliría una semana desde que fue añadida esta así que bueno si no sale en estos días haré otro vídeo con más fechas posibles recuerda